Hola traders, que tal, mi buen día, bueno sesión operativa el día de hoy día jueves 22 de agosto tuvimos una sesión operativa en vivo con muchos de ustedes, espero que este espacio les sea bastante provecho les recuerdo, miren yo trato de preparar como que es lo que voy a decir acá, cierto, trato de preparar una clase todos los días entonces los resúmenes de las sesiones además de mostrar si ganamos o perdimos les va a servir a ustedes para adquirir algún conocimiento en algún aspecto o para compararlo o para descartarlo o para tener otro punto de vista, listo muestro en pantalla desde muy rápido cuál fue el desarrollo inicialmente de este trade estoy hablando de la estrategia de trading cuantitativo, entonces acá esta introducción los que la escuchan todos los días pues me la perdonarán, pero es que no todas las personas ven los videos nuestros todos los días listo, entonces les recuerdo, nosotros tenemos tres estrategias diferentes una estrategia de trading discrecional, que es discrecional, es a discreción del operador a gusto, al antojo de la experiencia del operador el operador dice, vea yo veo este punto de entrada interesante, entra el problema de la estrategia de trading discrecional de la mayoría de los traders del mundo es que no tiene una base fundamental estadística no tiene probabilidades, es simplemente a gusto, a experiencia del operador a algunos les irá muy bien, a otros no tanto, a otros mal y de hecho a la mayoría les va mal con esas estrategias discrecionales unos días utilizan un patrón de entrada, por ejemplo velas otro día utilizan un patrón de entrada, por ejemplo una figura chartista una línea de tendencia, en fin, entonces discreción del operador estrategia discrecional, estrategia cuantitativa es una estrategia que tiene un backtesting histórico que ofrece, al menos en ese universo de registro ofrece una ventaja, una probabilidad favorable de desarrollo y para cada estrategia van a haber unos ratios de riesgo-beneficio que medir, relación 1 a 1, 1,5 a 1, 2 a 1, 3 a 1 todo eso uno lo puede profilar con algo que se conoce como la esperanza matemática y a partir de la esperanza matemática usted sabe aproximadamente que tan rentable puede llegar a ser su estrategia entonces nuestra estrategia de trading cuantitativo ustedes la pueden tener acá, acá tenemos entonces el desarrollo del trade del día de hoy, se los voy a explicar muy detalladamente también vamos a hablar de la estrategia de trading cuantitativo y vamos a ver entonces también algunos otros temas bienvenidos entonces a todas las personas que son nuevas les cuento que nosotros acá en el canal tenemos toda la información disponible no vendemos cursos, que está la lista de reproducción para que aprendan trading desde cero completamente gratis el curso de trading nivel avanzado entonces esta lista de reproducción, en serio, es básica desde que es una vela, mercados financieros, etc. los que ya sepan esto, igual denle un repaso a estas temáticas que hay acá porque en esta otra lista de reproducción llevamos mucho más al grano llevamos mucho más puntual a explicar los temas como son listos también tenemos entonces una estrategia de trading algorítmica o un bot de trading, es nuestro único producto comercial acá tienen los videos, los contenidos y en el grupo de Discord se van a encontrar entonces con el grupo de Discord público donde pueden publicar todo lo que quieran preguntar todo lo que quieran a su criterio y el desarrollo de las diferentes estrategias para las estrategias dice EA versión 2002 EA 8AM versión 2024 sería la misma estrategia pero con otra configuración listo, por acá estamos probando también otra configuración que es la versión Heiken Ashi se van mostrando las operativas todos los días todos los días tenemos ahí operativa listo, entonces bueno introducción larguísima pero eso me permite pues como tener un mejor enfoque estrategia entonces de trading cuantitativa muchachos teníamos por acá este desarrollo vámonos a ver en primer lugar gráfica de una hora qué era lo que estábamos leyendo nosotros qué era lo que estábamos interpretando con respecto al precio desde las sesiones inmediatamente anteriores listo entonces hay patrones que se venían repitiendo lo he hablado durante toda la semana patrones que se venían repitiendo del precio y es básicamente que el precio nos venía haciendo con anterioridad impulsos fuertes precio estable digamos que se consolida en zona y continúa miren nuevamente impulso muy fuerte aquí veíamos casi lo mismo impulso muy fuerte se estabilizaba el precio nuevamente impulso muy fuerte se estabilizaba el precio entonces ya nosotros veníamos con ese sesgo de continuación del movimiento principal el sesgo para el día de hoy también conocido como contexto listo cuando ustedes les hablen de contexto contexto yo utilizo es la palabra sesgo eso es una palabra que utiliza más que todo Rubén Villahermosa autor de yo recomiendo dos libros uno se llama de él uno se llama Wyckoff Wyckoff 2.0 y el otro se llama metodología Wyckoff a profundidad listo Rubén Villahermosa él utiliza mucho esta palabra me parece que es muy muy válida para aplicar esto como sesgo cognitivo es decir nosotros podríamos tener un sesgo de confirmación en donde estamos viendo nuevos saltos ¿cierto? máximos superiores y los retrocesos miren ustedes que los retrocesos del mercado cada vez que hacía un retroceso hacía más o menos este tipo de trampa se hacía un retroceso nos daba un mínimo luego ese mínimo era vulnerado acá conocido como trampa proceso de acumulación el proceso de acumulación veríamos de forma chartista un hombro cabeza a hombro o veríamos lo que se conoce como un spring en el proceso de acumulación listo o una mecha esto hay diferentes formas de verlo puede ser en una vela en dos en tres en cuatro en un conjunto de velas ¿cierto? o en una figura chartista en un dibujo entonces bueno teníamos ya un sesgo alcista el precio que nos daba voy a acercarme acá un poco más en la gráfica el precio que nos daba en este otro segmento acá en la parte más reciente ¿sí? que era lo que nos estaba dando bueno nos venía dando entonces manipulación de máximo ahí estuvo perfecto teníamos máximo de la sesión inmediatamente anterior y el precio para la sesión del día de hoy nos abre sobre esta zona alta ¿cierto? primer vela en gráficos de una hora de la sesión del día de hoy nos encontramos por acá con esta vela de rechazo ¿qué nos estaba diciendo esta vela de rechazo? además con muy buen volumen realmente ¿qué nos estaba diciendo esta vela de rechazo? pues que muy probablemente el precio todavía no iba a ser capaz de hacer nuevos saltos y lo que iba a hacer era buscar los mínimos anteriores para hacernos proceso de acumulación más o menos como lo hizo ayer miren acá nos dio este rechazo sobre esta zona anterior y entonces ¿qué hace el precio? baja hasta los mínimos anteriores hacernos un proceso que se conoce como la absorción esto es más voy a explicarlo con una metáfora pues que me parece súper sencilla y es como cuando usted quiere cruzar voy a borrar esto y voy a volverlo a dibujar ¿listo? usted quiere cruzar un objetivo ¿cierto? este digamos que este es usted que está acá parado y este es un un muro ¿sí? este es un muro esto está acá obstaculizando su paso ¿listo? entonces lo natural que usted haría ¿qué sería? pues usted necesita pasar ¿cierto? ¿qué sería lo natural? que usted tome impulso venga corriendo y se intente trepar al muro ¿cierto? intente trepar no es capaz ¿qué significa? que usted a lo mejor tomó un impulso de un metro ¿usted qué hace? va, se devuelve un poquitico toma impulso nuevamente e intenta nuevamente cruzar el muro ya con más impulso de pronto con más velocidad usted alcanza a pasar el obstáculo sería más o menos como esa metáfora ¿cierto? no hubo la suficiente fuerza compradora para continuar haciendo subir el precio se inyectó fuerza vendedora entonces ¿qué hace usted? se devuelve un poco acumula proceso de absorción acumula y nuevamente lo intenta ahora sobre este sector la oferta desbordó es como si usted dijera no, este muro no voy a ser capaz de pasarlo me voy a preparar mejor me voy al gimnasio a hacer pierna algo así ¿cierto? entonces es devuelto el precio no fue capaz de superar les voy a poner el ejemplo acá con respecto al movimiento inmediatamente anterior ¿listo? en sesiones anteriores teníamos por acá en este gráfico diario esta zona y en el precio cayó desde ahí muy fuerte ¿cierto? entonces ¿qué fue lo que ocurrió? que el público cuando estábamos en el live nos decía no Leo es que esa zona es muy dura estoy representando esta zona gris esa zona es muy dura porque es que mire que eso viene del gráfico diario le ponía este ejemplo la metáfora del que va a atravesar el muro entonces ¿qué hace el precio? llega hasta esa zona no es capaz no es capaz de superar el muro retrocede toma impulso intenta no es capaz una dos veces por acá nos deja el precio otro mínimo retrocede hagan de cuenta acá está cargándose de fuerza está cargándose de fortaleza retrocede y esta vez ¡pam! rompe el muro ¿si ven? es más o menos lo mismo para que se entienda los soportes y las resistencias van a ser rotos en cualquier momento me voy entonces a gráfica de trading cuantitativo vámonos por acá esta es discrecional vámonos por acá cuantitativo y hay diferentes relaciones de riesgo beneficio y administraciones de cuentas esta es una administración de una cuenta esta es la administración de otra cuenta listo entonces tenemos máximo de premercado como zona de interés el precio en la primer vela lo que nos da es una mecha yo creo que ustedes de pronto no la ven también lo que nos da es una mecha en la primer vela una vela que abre en este nivel mínimo sube hasta por acá y cerró por acá por ahí un poco menos de la mitad connotación netamente bajista precio por acá nos rompe el mínimo anterior nosotros lo conocemos como punto de control y nos toma la orden desarrolla rápidamente nos llega un profit de la relación 0,5 a 1 relación que ya les hemos mencionado a ustedes en diferentes oportunidades por acá estoy con estos son los datos actualizados de los rendimientos de las diferentes estrategias esta es la estrategia automática y esta es la operativa cuantitativa el mes va positivo el mes va positivo de ambas listo llega muy rápido a la relación 0,5 a 1 y luego llena entonces el profit completo también en relación en target 1,5 a 1 este es 0,5 relación 1 a 1 y 1,5 a 1 e incluso si sigo llenando por abajo muchos más profits listo ahora sesgo al cista estrategia trading discrecional que me está yendo del carajo entonces el precio retrocede me llega a la zona al perfil de volumen de alto valor de la sesión del día ayer vealo aquí está perfil de volumen de alto valor lo que hace es darme por acá señales de giro pauta número 1 por acá me está dando para mí una pauta número 2 que serían compras agresivas y ambas me salieron en stop ahí si sería en esta cuenta esto es una cuenta distinta ahí estaría dos entradas ejecutó únicamente salías en stop listo discrecionalmente salí en stop cuantitativamente salí en profit que sería esta de acá pero en otra cuenta ahí está y estrategias de trading algorítmicas la estrategia Heisenberg con stop de 80 mi compañero la tiene con stop de 100 le salió en profit alcanzó a salir en profit la estrategia 2002 o sea a ver nosotros solamente tenemos un producto que es una estrategia automática pero con esa estrategia automática viene una segunda versión listo y con esa segunda versión vienen tres indicadores entonces es como un paquete realmente de de indicadores más dos estrategias automáticas listo cada estrategia automática puede tener diversas casi que infinitas configuraciones para la estrategia que yo he contemplado durante año y medio salimos en profit esta mañana mostramos el desarrollo de esa entrada en vivo listo para la versión Heiken H ya les mostré el stop y eso es todo por el momento muchachos en la noche tendremos un evento únicamente con los miembros del canal por acá dejo la invitación para que se hagan miembros del canal por supuesto la idea es que por lo menos cuatro miembros participen de la sesión operativa con nosotros que nos acompañen bueno no es sesión operativa realmente es más como conocernos y responder preguntas que tengan que tengan esas personas primero van a entrar dos salen respondemos comentarios luego entran otras dos bien sea que nos cuenten historias es más algo parchadito que nos tomemos un café o una cerveza y que hablemos que nos conozcamos en la comunidad no somos muchos realmente miembros si mal no estoy son alrededor de 30 miembros del canal entonces bueno hay invitados para que se unan tiene un valor de 35 mil pesos colombianos al mes o de 8 dólares básicamente se pueden unir solamente dándole clic por acá muchas gracias muchachos nos vemos Dios mediante en la noche un abrazo chao pues